Bueno, con respecto a obra pública y servicios públicos, yo creo que es un punto muy importante para Hernando. Creo que es de lo que depende también el desarrollo y el progreso de la ciudad. Me parece que hay obras que son fundamentales para el progreso de Hernando, como lo son la obra que ya se ha terminado, que he tenido la suerte de poder trabajar y ver desde cerca, ya que en los últimos cuatro años que estuve en el gobierno provincial, logramos poder terminar la obra que había empezado el anterior gobernador José Manuel de la Sota, junto con Jorge Llamullo en la anterior gestión, que se había hecho aproximadamente el 45% de la obra y que actualmente el intendente actual junto con el gobernador Juan Esquialetti lo lograron terminar e inaugurar, lo cual para mí es un orgullo, habiendo estado trabajando en el gobierno provincial, saber que cuando se nos consulta, cuando tuvimos la posibilidad de llevar adelante dicha obra, lo pudimos hacer enteramente, sabiendo, poniendo en los fondos necesarios a disposición del intendente municipal. De la misma manera que estamos haciendo la obra de cloacas en Barrio Alberdi, trasladando la planta de bombeo desde la calle de Alberdi del 330 aproximadamente, lo que es a cuatro cuadras hacia Barrio Nuevo que está haciendo Antonio Macaño, se va a estar prácticamente en contra del canal. Para nosotros es muy importante trasladar dicha planta para que ahora sí podamos decir que todavía vamos a poder realizar la obra de cloacas en el resto de la localidad. Obra que en muchos barrios es muy necesaria, obra que muchas familias están esperando desde hace mucho tiempo y por ahí no me gusta prometer cosas que no dependen de uno a cumplimentar y llevar adelante después del día de diciembre, pero sí quiero que sepan que voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que esos barrios tengan la obra de cloacas y en un corto plazo. Estoy gestionando y estoy trabajando en conjunto con el gobierno provincial para que podamos hacer ese sueño realidad y que todos los barrios de Hernando puedan tener las cloacas. Hay algo que hay que dejarlo muy claro, que estas obras dependen de gestión. El municipio hoy en día con los fondos propios no puede desarrollar prácticamente ninguna obra salvo que hagamos mucho más eficientes la cantidad de empleo público porque en un 70% de su ingreso, tanto sea por coparticipación o por cobro de impuestos, se está yendo todo para el pago del sueldo de empleados. Entonces hace que sea imposible pensar de una obra con fondos propios. Y si hay algo que hoy tengo claro, que después del 10 de diciembre vamos a tener un gobierno provincial que me va a acompañar para que llevemos adelante a Hernando, un gobierno provincial que me va a dar la posibilidad de que podamos traer grandes obras a Hernando y sea quien sea, quien esté a nivel nacional, vamos a estar representados. Porque las dos fuerzas políticas más importantes que tiene el país, tanto en este caso a nivel nacional, están representadas en esta alianza y nos van a dar la posibilidad de poder gestionar grandes obras para Hernando. Cosa que me gusta aclarar, que las cosas que están bien hechas las voy a continuar y las voy a impulsar, pero sí también hay que recalcar que yo quiero transparencia en las obras. Quiero que si viene tanta cantidad de plata para la obra, se destine y que sea público en qué se va gastando el dinero y cómo se llevan adelante dichos proyectos. Porque me parece que es la forma más importante y más clara para que el vecino sepa que uno cumple con el objetivo, termina la obra y después si sobra algún fondo, como se dice siempre, si sobra un fondo después de haber terminado la obra, sí se pide o se hace una adenda para poder desarrollar alguna otra cosa específica. Pero yo siempre estoy claro, las obras primero hay que darle prioridad de acuerdo a la necesidad. Hay barrios que necesitan cloacas, hay barrios que necesitan, o sea toda la periferia de Hernando necesita cloacas, sabemos que hay muchos barrios que necesitan cordón cuneta, no puede ser que nos haya quedado una cuadra desde el paso nivel hasta la primera cuadra del presidente Perón que quedó sin afaltar una gran deuda sabiendo que es del gobierno provincial le dejamos 2 millones de pesos de más al momento de que le mandamos los fondos para terminar en su nivel. Entonces sabemos que vamos a hacer la rotonda, sabemos que ya estamos gestionando la rotonda a nivel provincial para que sea mucho más fácil y no sea tan lerdo el paso desde el centro hacia barrio del grano o también el traslado desde la ruta, obra que es importante, pero así sucesivamente muchas obras que no dependen, son exclusivamente del municipio. Sabemos que con fondos propios es muy difícil encarar obras grandes, no me gusta mentirle a la gente y no me gusta prometer cosas que no voy a cumplir. A mí me tuve la suerte de trabajar con un gobernador que me enseña que lo que se dice se hace y lo que se promete se cumple. Es por eso que prefiero prometer menos cosas y ayudar al vecino a hacer la realidad de un sueño y ojalá que el día de mañana podamos hacer que Hernando tenga un parque industrial, que venga mi industria, pero principalmente que crezca infraestructuralmente como lo venimos haciendo desde los últimos años, apoyándolo desde el gobierno provincial.